Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos a como poner degradados de color en mis fotos con Canva. Tips de edición. Si quieres saber como aplicar el degradado en tus fotografías y las consideraciones previas a la edición, además de como definir el nivel de transparencia de la degradación, déjame decirte que en este video en particular hablaremos sobre esto. Ya que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo aplicar un degradado en tus fotos. Y si quieres conocer un poco sobre este tema, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Canva es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que este es un editor de fotografías bastante fácil de utilizar. Y lo mejor de todo es que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de este editor para que aprendas a usarlo, configurarlo, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de cómo poner degradados de color en mis fotos con Canva. Y es que para esto lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la aplicación de Canva. Y una vez acá debes iniciar sesión o crearte una cuenta, que en caso de que no lo sepas en nuestro canal, tenemos un tutorial sobre esto. Ya una vez acá debes crear un nuevo proyecto o buscar la imagen a la que quieres colocarle un degradado. Una vez que tengas tu imagen, simplemente vas a venir al panel izquierdo en el apartado de elementos. Ahora en la parte de búsqueda vas a colocar degradado. Y vas a seleccionar alguno de los degradados que ves en pantalla. En este caso voy a seleccionar este, ya que es bastante simple. Ya lo único que queda es colocarlo como mejor te parezca y listo. Como puedes ver, estarás agregando un degradado sin ningún tipo de problema. Y en caso de que quieras modificar la apariencia, simplemente te debes venir a la parte superior derecha en este apartado de transparencia y así modificarlo a tu gusto. Ya una vez que hayas terminado, te vienes a la parte superior derecha en compartir, lo guardas y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste ponerle un degradado de color a tus fotos en Canva? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.